Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Eticápsulas para periodistas, un espacio creado por estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el que junto a periodistas de América Latina aprenderemos a actuar correctamente ante las situaciones y retos que se presentan diariamente en la labor periodística. Los invitamos a conocer y revivir las experiencias de nuestros invitados. En este capítulo daremos paso a una charla con la barranquillera y comunicadora social egresada de la UTV y actualmente periodista deportiva de la Deutsche Welle en Alemania, Juliette González Terán, quien contestará varios interrogantes relacionados sobre la profesión y cómo la ha ejercido y qué retos ha tenido que pasar a lo largo de su carrera para llegar hasta donde se encuentra hoy. ¡Bienvenidos! ¿Cómo llegaste a ser periodista deportiva? Periodista deportiva empezó ese camino desde que estaba en la universidad en el tercer semestre y siempre tuve la pasión del periodismo y también del fútbol, entonces lo combiné de la mejor manera y empecé en Cartagena, en Polmundo Radio, allí haciendo mis finitos como presentadora, como moderadora de los programas, yendo siempre a la cancha a hacer entrevistas y demás, o sea, creo que por eso para mí es súper importante como periodista y como periodista deportiva también estar en la academia y también estar en la práctica, en la parte práctica, o sea, que no abandonar ninguna de las dos, de los dos campos, entonces eso para mí me brindó muchas herramientas porque cuando ya me fui a graduar de la universidad, más allá que en la universidad también me brindó un semillero importante como lo fue el de UTV Noticias, donde tuve la oportunidad también de estar frente a la cámara, de que María del Rosario me diera tips, de que también fuera como un poco paciente, ese tipo de cosas y ese tipo de experiencias solamente se pueden recopilar en estos espacios, en la universidad o en la primera radio y demás, y por eso es de vital importancia que uno sí esté de cierta manera conectado con la vida real. Para adentrarnos un poco en tu especialidad como periodista deportiva, ¿cuál es tu opinión sobre las notas de algunos medios de comunicación cuando hablan de periodistas deportivas y hacen listados de periodistas deportivas más lindas? Muy buena pregunta, me parece una falta de respeto, obviamente que las mujeres queremos que nos den un piropo, que nos digan que somos bonitas o que nos digan que somos arregladas, pero tú no puedes reducir a un periodista o a una periodista en este caso, es solamente a la belleza, si me dices, bueno, es competente, es una de las más competentes, pero también es bonita, bueno, está bien, pero no necesariamente eso tiene que ser el factor principal, y a mí me parece que sí, es una falta de respeto, y a ver, si lo vemos también desde el punto de vista de los medios de comunicación, lo que les da clics, lo que la gente siempre va a polemizar a la gente y va a poner como en discusión la cosa, entonces pues es un tema un poco más de, sí, como fácil, ¿no?, de calle, un poco, no es periodismo en realidad. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted como profesional da en una situación como la que vivió en la transmisión del Mundial de Rusia 2018, donde de forma abusiva fue abordada por un hincha? Una pregunta porque nosotros acá estamos acostumbrados ya a la Deutsche Welle a que nosotros hacemos cubrimientos ya como mobile reporter, o sea, como nosotros somos los que nos llevamos nuestros utensilios y estamos en el lugar de los hechos y hacemos todo solos, técnicos, o sea, todas las partes técnicas y todo, lo tenemos que acomodar nosotros mismos, como estoy en este momento, ahorita acabo de hacer una transmisión, y cuando me pasó eso de Rusia, me parece todo muy raro porque yo esperé como una hora allí antes de la primera transmisión y yo arreglé todos mis aparatos, me puse allí, practiqué, miré hacia alrededor, hasta había muchos colombianos, había muchos latinoamericanos y todo, y no, la verdad no me pareció peligroso, pero cuando pasó eso y cuando ya uno como que comienza a madurar, porque yo también en ese entonces creo que era un poco ingenua porque pensaba que, ah, sí, o sea, nadie te va a arruinar tu trabajo o algo así y siempre puede pasar este tipo de cosas y uno no sabe qué locos están alrededor de uno, entonces ya uno toma como más conciencia por eso y en ese caso sí es recomendable como buscar sitios seguros. Desde entonces, por ejemplo, yo solamente hago las conexiones desde los estadios adentro donde hay personas que están vigilando afuera, donde está, es un recinto cerrado, o intento hacer ese tipo de cosas porque la calle siempre es peligrosa. Me pasó allí, me pasó también la otra vez en Múnich y eran como las 11 de la noche, pero yo estaba con un camarógrafo y eso no fue para Deutsche Welle, sino que fue para ESPN, pues ya ahí sí tenía un camarógrafo y el camarógrafo pues tampoco podía ser mucho porque el camarógrafo estaba pendiente a la cámara y si era como que yo me sentí, yo me, el tipo un borracho se me puso aquí al lado y lloraba, o era la transmisión o me cuido y eso es algo que tú no tienes que decidir y me parece que es una pregunta demasiado válida. Allí comienza uno entonces a preguntarse qué vale más, porque la misma, la misma, mi jefa me dice, wow, me sorprende como tú después de lo que te pasó seguiste en la transmisión como si no hubiera pasado nada, o sea, los nervios que uno tiene de acero, entonces eso uno tiene que también mirar para ver cómo puede reaccionar. Así que sí, me parece una gran pregunta y sobre todo como mujer cuidarse mucho, ¿no? Y uno cuando va a la calle, cuando va a esto, al periodismo y a la reportería, uno tiene que pensar que hoy por hoy, digamos, en los medios, sobre todo aquí en Alemania y sobre todo en el canal, nosotros no nos van a mandar con tres, cuatro productores y no sé qué, eso no existe ya, o sea, menos de que sea, no sé, un programa que lo van a montar en algún lado, pero si es una reportería normal, no, entonces hay que tener mucho cuidado. En general, ¿qué diferencia hay entre el periodismo colombiano y el periodismo alemán? Buena pregunta, a ver, el periodismo colombiano a mí, o sea, creo que es un gran aprendizaje, es una gran escuela porque el periodismo colombiano te exige mucho estar afuera y reaccionar más rápido, ¿no? Uno tiene que salir, que tiene que hacer reportería, que hay que estar mucho en la calle. También el flujo de trabajo como se maneja, ¿no? Dentro es ya, 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 he salido esta nota, vaya, tráigala en dos horas máximo. O sea, se trabaja con mucha presión. Yo admiro demasiado a los periodistas, a mis colegas que trabajan en Colombia porque yo digo, wow, ese ritmo que llevan es absurdo. O sea, en periodismo deportivo también que están hoy comentando algo, comentando un partido, después viene el programa de dos horas, después viene no sé qué noticia. O sea, yo digo, o sea, con qué fuerzas, ¿no? Y aquí en Alemania es todo, cuando yo llegué a hacer mis prácticas, ¿no? Me tocaba hacer, me dijeron, tienes que escribir. Aquí se escribe demasiado. Esa es la gran diferencia también un poco con televisión colombiano, que aquí hay que escribir desde el momento de idear, ¿no? De presentar una propuesta, el pitch. Entonces, me tocaba escribir y, bueno, escribir y eso eran dos y tres días escribiendo. O sea, así, tal cual, yo tenía el tiempo para hacerlo. Y lo presenté y lo me dijeron, bueno, está bien, entonces la producción y el storytelling y no sé qué, o sea, como todo un documental, ¿no? Esas piezas periodísticas de dos minutos, de tres minutos, son todo un documental desde atrás, desde el tras de bambalinas, como se dice. Entonces, luego me tocaba asignar a una persona, fuimos, grabamos tranquilamente, luego fuimos al schnitt o a la donde se edita por el editor y también como un súper estudio así, donde llevas el material, donde tienes que tener el guión. Me tocaba obviamente traducir todo porque era del español al inglés o del español al alemán o lo que sea. Siempre hay que traducir algo y luego la pieza salía en dos, tres días, perdón, en dos semanas, tres semanas o algo así. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que aquí en Colombia tú dices, yo en lo máximo que, bueno, yo no trabajé en un noticiero como tal, pero trabajé con la agencia de Rafael Poveda, donde ellos tenían un programa que era testigo directo, ¿no? Y aunque ese programa también era semanal, ¿no? También, bueno, uno presentaba como la propuesta, hablaba y todo, pero todo como hablado, ¿no? En cambio acá la gente se sienta a escribir y aquí todos los periodistas, todo el trabajo, el flujo de trabajo, todo se maneja por mail, por correo estructurado. Hay un departamento de planeación de noticias que, bueno, es algo demasiado organizado, es demasiado organizado, pero a veces creo que la desventaja de eso es que la reacción es más tardía, temoran en reaccionar. Entonces, cuando ya tienen esta Inglaterra, Colombia y todo, ya están adelante. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo ser una periodista latina y colombiana en un medio tan importante como la Deutsche Welle? Bueno, no soy la única colombiana, hay más colombianas que llegaron a la Deutsche Welle, yo llegué por una práctica, las otras llegaron por otras vías, ya estaban en Europa o ya trabajaban en otra parte aquí en Alemania. Pues lo, creo que el reto principal obviamente es el tema del idioma. Sin el idioma uno no se puede mover porque aquí a mí me toca, más allá de que hablo en español o de que nuestro departamento es en español, nosotros tenemos que comunicarnos todo el tiempo en la casa, o sea, en el edificio con alemanes, o sea, con la parte técnica es en alemán, uno tiene que meterse en toda la parte técnica también en alemán, o sea, conocer, digamos, lo que sabemos en español de la parte de edición, pero en alemán también, ¿no? O sea, nosotros también como, a ver, yo soy locutora también, por ejemplo, del canal y nosotros tenemos que utilizar los programas del canal, entonces uno tiene que ver que todo está en alemán, ¿no? Pero eso son cosas que se van, que se van aprendiendo en el camino, pero creo que los requisitos principales para todo eso es primero, el idioma, estar muy bien allí con eso. Segundo, para entrar o para ubicar a nuevos proyectos, saber utilizar muchos programas de edición, o sea, tienes que ser, tienes que ser un de todito, tienes que saber editar, tienes que saber poner la cámara bien, hacer unas tomas bien, tienes que saber utilizar Photoshop, tienes que saber cosas básicas de marketing, de redes sociales, de todo eso y obviamente el periodismo, las bases del periodismo están allí, ¿no? Creo que esa es uno de los retos y sobre todo el canal está en un proceso de transformación porque normalmente y usualmente el departamento de español estaba dirigido a una audiencia un poco mayor y ahora la Deutsche Welle quiere cambiar todo eso para, digamos, un público objetivo más joven, incluso generación Z, generación más joven y eso ha sido un impacto grandísimo en el canal, tuvieron que quitar todo el día, la programación de todo el día de noticias y solamente está el de la noche para, claro, todo ese presupuesto ahora va en nuevos formatos que todo es para redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, sí y ya, básicamente eso, pero por ejemplo ahora vamos a empezar con el, con los nuevos formatos de Reels en Instagram, entonces son nuevos formatos, ¿no? en 30 segundos como dicen las noticias y como dicen ese tipo de cosas y eso ya que uno tiene la, digamos, una herramienta, ¿no? Ustedes tienen TikTok, yo también tengo TikTok, o sea, empezar también desde allí, yo empecé cuando estaba en la universidad en el tercer semestre en una radio, hoy por hoy tenemos el aparato este y tenemos la herramienta que está disponible 24 horas 7 para hacerlo en la casa y poder también comenzar a mejorar esas habilidades. Agradecemos a Juliet por habernos acompañado y contado su experiencia como periodista deportiva en un medio internacional como la Dolce Vele. Esto ha sido Eticápsulas para Periodistas, el espacio donde encontrarás tips para un mejor que hacer en el oficio. Los esperamos en nuestra siguiente entrega. ¡Hasta entonces!